¡Aplausos! 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 Si quiere de China vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente a gozado lezameron Venime a ti venero nunca te mandaba un fracar Yo puedo subir Venime a ti venero nunca te mandaba un fracar A recorrer medio mundo, a recorrer medio mundo, a borrarme tu caricia mamacita, solo contigo mejor. A recorrer medio mundo, a recorrer medio mundo, a recorrer medio mundo, a borrarme tu caricia mamacita, solo contigo mejor. Abre de la rinda, la guayama verde, para la persiana, la de aquí para mañana.